Que padre, mira, aquí digan trick or trick, say thank you guys, ay este si esta medio, Mili, Mili, mira, vamos venganse, vete Mili, camínele, camínele, Mili, dame la mano Ernesto, ven, mami, mami cioè mi compañero, si tu amiguito, qua c'è la paz, mami, la paz e, babiesito, aquí son cosas de terror mami no me quiero meter vente Emilia agárrate de mi oh Dios la llorona right here oh Dios que padre que bonito que bonito oh Dios es una muchacha papi es una muchacha papi mira esta la enfermera esta loca oh Dios oh Dios oh Dios que padre pues estamos aquí en una casa que está en la chino street y siempre la gente de aquí los señores hacen este este tipo de haunted house que este está muy muy padre como pueden ver ustedes está muy muy bonito y cada año este decoran así wow que padre ya se consoló que te pareció si me dio mucho si me dio miedo pero lo hicieron diferente y más si está padre verdad y luego la corona me dio miedo Ernie te gustó Ernie